Nació el 27 de septiembre de 1936 en la población de Barbacoas, Estado Aragua. Fue hermano menor del reconocido músico venezolano Simón Díaz, e intérprete de las gaitas de José Lo y Simón, trabajo que realizaban bajo la producción de Hugo Blanco, las cuales fueron populares en las navidades venezolanas de los años 1978 a 1989. Durante años condujo y actuó en su propio programa humorístico denominado «El show de José Lo», transmitido por RCTV, 1964 a 1970, 1981, y posteriormente «Venevisión», 1974 a 1979, 1982 a 1993. Más adelante actuó en los programas cómicos «Estrella de Hojalata» y «Joselo», siempre «Joselo», ambos de venezolana de televisión y que duraron poco tiempo al aire por baja sintonía. Entre 1971 y 1972 realizó el programa «Diviértase con José Lo» en el canal «Cadena venezolana de televisión». Se inició en 1960 en Radio Rochella con notable éxito, protagonizando películas en México, «Un extraño en casa», 1967, y «Y Venezuela», «El reconcomio», «El gobernador» y «Pa, mi tú estás loco», entre otras. Contrajo matrimonio con Mary Soliani, actriz de telenovelas en los años 70. Cabe destacar que con ésta tuvo una participación especial en el unitario infantil «La cucarachita», Martínez y el ratón Pérez. Adaptación para televisión del cuento homónimo transmitido por Benevisión el 25 de diciembre de 1982. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!